31 días de devoción a la Virgen María para aprender a acercarse a Dios con el corazón de María. Oración. Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. Amén. Oración para todos los días. Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía María, a ti que eres la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, recurro hoy. Señor, yo que soy el más miserable de todos, te venero, oh gran reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno, tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señor amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tu madre de misericordia. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo, de ti espero tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Meditación día 20 Dormición y Asunción de la Virgen Los últimos años de María sobre la tierra, los que transcurrieron desde Pentecostés a la Asunción, han permanecido envueltos en una neblina tan espesa que casi no es posible entreverlos con la mirada, y mucho menos penetrarlos. La escritura calla y la tradición nos hace llegar solamente ecos lejanos e inciertos. Su existencia transcurrió callada y laboriosa, como fuente escondida que da aroma a las flores y frescura a los frutos, ortus conclusus fonsignatus. Le llama a la liturgia con palabras de la Sagrada Escritura, huerto cerrado, fuente sellada, y también manantial de aguas vivas, arroyos que bajan del Líbano. Como cuando estaba junto a Jesús, pasó inadvertida, velando con la iglesia en sus comienzos. Es cosa clara que vivió, sin duda alguna, junto a San Juan, pues había sido confiada a sus cuidados filiales. Y San Juan, en los años que siguieron a Pentecostés, moró habitualmente en Jerusalén. Allí lo hallamos constantemente al lado de San Pedro. En la época del viaje de San Pablo, en vísperas del concilio de Jerusalén, hacia el año 50, el discípulo amado figura entre las columnas de la iglesia. Gálatas 2.9 Si María estaba aún a su lado, debería rondar los 70 años, como afirman algunas tradiciones, la edad en que la Sagrada Escritura cifra la madurez de la vida humana. Pero el puesto de María estaba en el cielo, donde su Hijo la esperaba. Y así, un día que permanece desconocido para nosotros, Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial. Al declarar el dogma de la Asunción de María, en 1950, el Papa Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si marchó directamente al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Hoy día, como en los primeros siglos de la iglesia, la mayor parte de los teólogos piensa que también ella murió, pero que, al igual que Cristo, su muerte no fue un tributo al pecado. Era la Inmaculada, sino para asemejarse más completamente a Jesús. Y así, desde el siglo VI, comenzó a celebrarse en Oriente la fiesta de la Adormición de la Virgen, un modo de expresar que se trató de un tránsito más parecido al sueño que a la muerte. Dejó esta tierra, como afirman algunos santos, en un transporte de amor. Los escritos de los padres y escritores sagrados, sobre todo a partir de los siglos IV y V, refieren detalles sobre la adormición y la asunción de la Virgen, basados en algunos relatos que se remontan al siglo II. Según estas tradiciones, cuando María estaba a punto de abandonar este mundo, todos los apóstoles, excepto Santiago el Mayor, que había sufrido martirio, y Tomás, que se hallaba en la India, se congregaron en Jerusalén para acompañarla en sus últimos momentos. Y una tarde serena y blanca, cerraron sus ojos y depositaron su cuerpo en un sepulcro. A los pocos días, cuando Tomás, llegado con retraso, insistió en ver el cuerpo de la Virgen, encontraron la tumba vacía, mientras escuchaban cantos celestiales. Al margen de los elementos de verdad contenidos en estas narraciones, lo que es absolutamente cierto es que la Virgen María, por un privilegio especial de Diosa Onipotente, no experimentó la corrupción. Su cuerpo, glorificado por la Santísima Trinidad, fue unido al alma, y María fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa, junto a Jesús, para glorificar a Dios e interceder por nosotros. Así lo definió el Papa Pío XII como dogma de fe. A pesar del silencio de la Escritura, un pasaje del Apocalipsis deja entrever ese final glorioso de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Apocalipsis 12.1 El magisterio ve en esta escena no solo una descripción del triunfo final de la Iglesia, sino también una afirmación de la victoria de María, tipo y figura de la Iglesia, sobre la muerte. Parece como si el discípulo, que había cuidado de la Virgen, hasta su marcha al cielo, hubiera querido dejar constancia, de una manera delicada y silenciosa, de este hecho histórico y salvífico, que el pueblo cristiano, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció y veneró desde los primeros siglos. Y nosotros, impulsados por la liturgia en la Misa de la Vigilia de esta fiesta, aclamamos a Nuestra Señora con estas palabras, Gloriosa dicta su de te, María, que jodi exaltata es superchoro angelorum. ¿Qué quiere decir? Bienaventurada eres María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, y juntamente con Cristo, has alcanzado el triunfo eterno. Oración final Madre, dame tu mano y no me sueltes, déjame apoyarme en ti al andar, enséñame el camino que sólo me conduzca tu hijo, con quien anhelo un día estar. Pídele a él que perdone mis falencias, mi falta de paciencia, también de piedad, que me dé fuerzas para sobrellevar el peso de las injusticias, que me hacen a menudo llorar. Enjuga mis lágrimas con tu dulzura de siempre, cubre con tu manto mis penas y ansiedad, regálame la paz que de tus ojos mana, y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Amén. Florecilla número 20 para nuestra Madre Celestial Dar testimonio a alguien cercano sobre las virtudes de María y su importancia como el más fácil y corto camino a Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!